Hoy amanecí más positivo, el que me tira yo lo equivo Toda mi familia están conmigo, le doy gracias a Dios porque estoy vivo Y le llegué, grabé gracias al Rey de Reyes por mi talento No soy rico de cuna, ustedes saben de donde vengo Yo tengo talento, pa' matar, pa' matar, pa' matar Yo tengo futuro, pa' matar, pa' matar, pa' matar Yo te llego adentro, pa' matar, pa' matar, pa' matar Yo tengo lo mío, pa' matar, pa' matar, pa' matar Viven hablando de mí, tan sofocado conmigo Se quillan cuando me ven, tan sofocado conmigo Dicen que no soy de nada, pero en el fondo quiere estar con uno Dicen que tirándome a mí, pierden su tiempo conmigo Yo no le paro a nadie, aunque yo vengo de abajo Te computa pa' mí, te mando al carajo Antes me veían como un lotito, ahora saben que hay talento y no es de relajo El flow tú lo sientes, tiro entre la gente No le paro, dicen que estamos demente, que somos aparentes Ténigos rilentes, también hay talento y uno es lápiz consciente Es que te damos banda ancha, gracias papá Dios, el talento que me engancha Tú no quieres que yo llegue a la cima, pero mi autoestima, tu demás avalancha Yo tengo talento pa' matar, pa' matar, pa' matar Yo tengo futuro pa' matar, pa' matar, pa' matar Yo te llego adentro pa' matar, pa' matar, pa' matar Yo tengo lo mío pa' matar, pa' matar, pa' matar de la sierra el llamaquito con talento tengo el talento pero no me apoya no hay ayuda nadie me ayuda en malos momentos me vieron en moria con la bermudica le hizo la duda yo con cual y no lo dudé me tiró y me lo aplaude y como no tengo ni para la cartera soy otro loquito con otra loquera pero ahora que yo ando en pinta ellos dicen que no quieren guerra ahora que las cosas son distintas porque yo nunca la fe perdí andan atrás de mí para que yo le dé un cd de la famosa sierra yo tengo talento pa matar pa matar pa matar yo tengo futuro pa matar pa matar yo te llego adentro pa matar pa matar pa matar yo tengo los míos pa matar pa matar viven hablando de mí tan sofocado conmigo se quillan cuando me ven tan sofocado conmigo dicen que no soy de nada pero en el fondo quiere estar con uno y que tirándome a mí pierden su tiempo conmigo suah y y y y